Buenas tardes, mi nombre es Cisica Fiesco, soy jefa de unidad departamental de fomento turístico en la ciudad de Coyacán. Es un placer darles la bienvenida a toda la ciudadanía que nos está haciendo favor de ver. Con motivo de la conmemoración histórica de los quinientos años de Coyacán en víspera de las fiestas patrias, la subdirección de fomento a los servicios turísticos, hizo un concurso que se llama Saboreando Coyacán, el cual tuvo como objetivo que los participantes hicieran una receta original con ingredientes y señales, pero sobre todo recetar la gastronomía en México. Los participantes hicieron llegar sus creaciones y hoy daremos a conocer al ganador. Para esto tenemos el honor de contar con la chef Teresa Soto. Ella posteriormente, de la entrevista que le vamos a hacer anunciar al ganador, la chef Teresa estudió gastronomía en el claustro, en la universidad de claustro de Sor Juana, fue becaria en la Fundación Turcuá en su decimosexta promoción en Mónaco, laboró en pastelería de Elizondo como agrega de pastelería y actualmente laboran en pastelería, como jefa de pastelería en pastelería Mallorca. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista. Chef, ¿cómo te sientes? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Jessy, muchas gracias, es un gusto y un honor participar en en este festejo de los 500 años de Coyoacán, uno de mis lugares favoritos de la ciudad, sin duda, y es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los platillos que consideras son los más representativos de México? Ok, pues yo creo que a partir de nuestra visión como que personas que estamos en el centro, pues consideramos que uno de los platillos más representativos es el mole, ¿no? Pero creo que cada región tiene platillos como muy importantes o muy trascendentes, ¿no? Este, cada que vas a cualquier estado de la república, pues te puedes encontrar con cosas particulares y descubrir cosas nuevas y a lo mejor como que como parte del centro, pues sería el chile nogada, el mole, este, el mole negro, el mole poblano, el amarillito, el coloradito, ¿no? Este, el pozole, por supuesto, ¿no? Y todos estos productos que son elaborados a partir del maíz. Y hablando del pozole, ¿cuál crees, bueno, dónde se cree, cuál crees que sea la importancia en la cocina mexicana? Pues yo creo que el pozole es muy importante porque representa como el sincretismo de las culturas, ¿no? Como la unión de esta cultura prehispánica, precolombina, ¿no? Antes de la llegada de los españoles con el uso del maíz, del chile, y posteriormente, pues la aportación que tuvo este España, que fue agregar el cerdo, ¿no? Y bueno, hacerlo parte como de una cultura que tiene que ver como mucho con fiestas que a veces están asociadas con la religión. Yo creo que esa es la importancia del pozole, ¿no? Y que de verdad es un platillo que, o sea, si bien en el centro lo preparamos con con cerdo, pues de pronto también en Guerrero se prepara con pescado, o en otros, en Nayarit he probado pozole de camarón, o sea, cada quien le fue adaptando como que lo que había lo que había disponible. Claro, dependiendo la región, ¿no? Donde se habitaba. Exactamente. Hablando de esta, de estas variantes y lo complejo, ¿qué platillo crees que es de mayor complejidad para la cocina mexicana, o hay varios? Pero para ti el que represente la mayor complejidad. Mira, yo creo, o sea, yo antes pensaba que en tu casa, o sea, siempre que se hacen estos platillos especiales es para muchísima gente, ¿no? O sea, era invitar a 60 personas a comer chiles en hogar, entonces, yo no sé si era, si es el, o sea, ahora que hago cuatro chiles cinco se me hace muy fácil, pero en aquel entonces cuando vivían los tíos abuelos y los tíos y muchísima gente, se me hacía el más complicado por ser laborioso, o sea, porque desde un día antes había que estar pelando la nuececita y tostando el chile y picando la fruta, creo que tiene que ver mucho también con la cantidad, ¿no? Y con también el sentido ritual que se le da como a cada, a cada alimento, ¿no? Por ejemplo, ahora vimos este, en estas recetas, pues, cuando preparaban el revoltijo, ¿no? Justo todo este proceso que llevarlo al molino, que este, que ir tostando los chiles, o alguien que ponía para el desmole, creo que ponía, no, para, creo que fue para el revoltijo también que ponían a secar los chiles al sol, ¿no? Entonces, cada platillo se le puede dar mucha complejidad o poca, ¿no? Y entre más complejo también más ricos los sabores. Claro, más concentrados. Exacto. ¿Y qué ingredientes crees que no pueden faltar en la cocina mexicana? Pues yo creo que en cualquier despensa de cocina tradicional mexicana no faltan los chiles, ¿no? O sea, no falta que tengas ahí toda una alacena de chiles secos, ¿no? En mi caso no faltan los chilhuacles porque, pues, para mí es la cocina oaxaqueña como con la que me educaron. Siempre hay chilhuacles, siempre hay pasillas, siempre hay, este, algún chile puya también porque mi familia también tengo familia en torreón, ¿no? Este, las chilacas, no sé, eso es como el chile no puede faltar, ¿no? El maíz, por supuesto, tampoco, ya sea que en tortilla o en grano o el elote, el cacahuacincle que ahorita es época, que está delicioso. Entonces, creo que son los básicos de la cocina, ¿no? Y el tomate, sí, tomate y tomate, siempre tiene que haber. Sí, para una salsita. Exactamente. Hablando de tu, de tu trayectoria y dónde estás, ¿qué significa para ti la panadería y la pastelería mexicana? Ok, pues, para mí aquí, yo empecé, bueno, a trabajar en pastelería celizando, bueno, yo, mi formación de pastelería fue principalmente en Europa, ¿no? Yo estuve tres meses en los Alpes y después estuve seis meses en Mónaco y fue ahí donde realmente me hice pastelero, pastelera, este, y trabajé en panaderías también europeas, ¿no? Cuando llego y empiezo a trabajar en Elizondo, en mi casa tampoco se acostumbra mucho a comer pan, o sea, se cena pan una vez a la semana y párale, ¿no? Por salud, no por otro tema. Y me enamoré de la panadería mexicana, ¿no? O sea, que me invitaban una conchita, un conde, una novia, los borrachitos, cosas que yo no conocía y se me hacen deliciosas, ¿no? Creo que es una, es una panadería muy variada, muy rica, sobre todo en esta parte dulce, como que somos súper creativos los mexicanos para hacer pan. Y este, y yo trabajo para una empresa española. Pero, pues, poco a poco, gracias a la demanda de la gente aquí en México, pues, se han ido incorporando algunas variedades de pan mexicano. De pronto las conchas, de pronto ya un biscuit, no sé, algo. De pronto sí entra algo ahí, ¿no? De pastelería es un poquito más complicado, digo, salvo el tradicional pastel tres leches, porque sí estamos acostumbrados en México como a cantidades muy grandes de azúcar, ¿no? Entonces, sí es complejo incorporar pastelería mexicana a una pastelería de corte europeo, pero sí, el tres leches, por supuesto, que lo hemos incorporado y de pronto hay alguna galletita o algo que nos suene así de, pues, esta vez polvorones o algo así, ¿no? Como muy, pero sí, el mismo mercado te lo demanda. Afortunadamente, los mexicanos no nos deshacemos tan fácil de nuestras raíces. Así es. Y hablando de lo que habíamos comentado de cocinar para la familia, ¿no? Que son treinta, cuarenta personas. ¿Cuál crees que sea la importancia de cocinar en familia? ¿Qué efecto trae para las personas? Pues, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Cuando vienes de una cultura como la mexicana, porque refuerzas mucho los lazos. Yo, o sea, siempre recuerdo como que la fiesta en realidad era en la cocina, ¿no? O sea, lo más padre de las fiestas, de los cumpleaños, de, bueno, en mi casa era como muy marcado, ¿no? El día de muertos, el mole, el 15 de septiembre, el chile en nogada, este, navidad, los romeritos, el bacalao, pero la fiesta empieza desde antes, ¿no? Y la convivencia se da desde días antes, pues, pues justo por la complejidad de la preparación de los alimentos, y creo que eso ayuda a que se generen lazos muy fuertes entre primos, tíos, abuelos, y eso ayuda, pues, también a refortalecer el tejido social, ¿no? Y, pues, la comida de todos los días también te hace como tener un lazo muy especial con tu familia, ¿no? Con tu familia nuclear, con papás y padres e hijos, ¿no? Y las recetas que se transmiten también, ¿no? De generación en generación. Sí, cosas que ya no sabes ni por qué las haces, pero así las haces porque como que ya las traes en las, en la memoria, ¿no? No sabes ni de dónde salió esa receta, pero tú sabes que así se hace. Así es. Que ya están como en tu subconsciente. Exactamente. Y hablando aquí de, de nuestro Coyoacán, eh, consider, lo consideras como un sitio de promoción gastronómica mexicana. Sí, yo visito Coyoacán desde que tengo como tres años, mi hermana estudió ahí música, y antes me parecía que era como todavía más, ¿no? O sea, como que antes estaba que la hacienda de Cortés, del convento, que seguro siguen ahí, y varias fonditas para comer de cocina mexicana, y a mí me gustaba mucho esa parte de Coyoacán, ¿no? Que de verdad te sientes como en México, no sé. Y de pronto ahorita, pues ya hay como muchos de cervezas, y yalitas, y también me encantan las banderillas que venden por ahí, pero siento que de pronto ya se, se mezcla un poco, no digo que eso sea bueno, que sea malo, ¿no? Pero siento que poco a poco se ha ido como mezclando con otras cosas. Pero sí, creo que Coyoacán tiene una oferta súper padre de, de cocina mexicana, ¿no? Y de esta cocina mexicana también de, de la calle, ¿no? De los churros, de las playudas, de que siempre está, de pronto está el mercadito, y están ahí los pambazos, y los buñuelos, creo que sí, es un un gran spot para, para conocer y consumir cocina mexicana. Sí, y quiero comentarte que todos los restaurantes actualmente de cocina mexicana, y no mexicana, este, siguen en funcionamiento como la Hacienda de Cortés, Azul Maguey, el mesón de la antigua Santa Catena, están todavía en función. Ay, qué bien. Ah, Azul Maguey también me gusta bastante, iba, iba mucho también, está muy rico también. Ah, tostadas amatistas, también están ahí. Ay, deliciosas, también, por supuesto, sus tostadas de lengua, me encantan. Sí, sí, en el mercado también de Coyacán hay muchos restaurantes. Las tostadas. Si puedes, también tienes la oportunidad de Coyacán. Sí, en el Habanero también, un muy buen restaurante que está ahí. ¿Cómo crees que podría Coyacán preservar las tradiciones culinarias? Toda esta industria restaurantera que está aquí, los mercados, los puestos ambulantes. ¿Cómo podrían preservar las tradiciones culinarias? Pues yo creo que son tradiciones como muy vivas y muy palpables, ¿no? En Coyacán. Creo que ayuda mucho esto que por ciertas temporadas también hay como ferias de, donde se ofrecen productos mexicanos típicos, ¿no? No falta el pozole, o no sé, por el 15 de septiembre hay muchos puestos, creo que eso ayuda. Creo que también es súper, súper, súper padre que tiene mucha variedad, o sea, hay como para todos los presupuestos, ¿no? Desde un puestecito de la calle que te gastas, no sé, 15 pesos unos desquites, a un restaurante donde te puedes gastar mil pesos, ¿no? Entonces creo que eso ayuda porque así se vuelve como para todos. Creo que eso es súper importante. Ay, te perdí. ¿Cómo? Te perdí por un segundo. No, ya estamos aquí, de vuelta. Ok. Ahora hay llegamos al momento que el nomador del concurso de Saborando Poyacán, el que tú elegiste como profesional de la gastronomía que eres. Por favor. Ok, bueno, pues el ganador es Alvina Rodríguez Mata, con el revoltijo. Me encantó su proceso de preparación, que es muy tradicional, que lo pone de verdad, o sea, como mucha intención a hacerlo como, a conservar justo estas tradiciones de antaño, ¿no? O sea, en algunos videos yo veía, ¿no? Pues que el rosa blanco, que el nor suiza, o cosas así que, o el queso crema, y a lo mejor está bien, pues a poco a poco uno va incorporando lo que hay en todos lados, pero me gustó mucho este porque de verdad era como una cocina realmente tradicional y se me antojó muchísimo además. Ay, sí, riquísimo. Señora Alvina Rodríguez Mata, muchas felicidades, próximamente nos estaremos comunicando con usted, y Chef, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, que nos hayas hecho favor de nombrar la ganadora, darte el tiempo, ya sabemos que tienes mucho trabajo, y no sé si vamos a pasar el video, no sé si unas palabras Jessy, perdón, te perdí, te escucho muy lento, no te entiendo. Hola, hola. ¿Che? Ahora sí, perdón, repíteme todo lo que hiciste al final, que no te entendí nada. Vamos a pasar el video. ¿Qué? Sí, te escucho bien. Mira, ahorita quisiera que nos dieras unas palabras de despedida, y agradeciendo mucho que hayas tomado esta, para posteriormente pasar el video de la señora Alvina, por favor. Ok, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, espero que todos visiten Coyoacán, tiene de verdad una oferta gastronómica impresionante que ofrecer, además que, o sea, parece un viaje en el tiempo estar ahí, ¿no? Todos los lugares históricos que están en esa delegación son padrísimos, hay mucho que aprender y mucho que disfrutar, y bueno, pues nada, felicidades a la señora Alvina Rodríguez Mata, por ese revoltijo que se ve delicioso. Muchísimas gracias, chef, y a continuación pasaremos el video. Jessy, un placer, muchas gracias por la invitación. No, de qué a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a preparar unos romeritos, que se llama revoltijo. Y para eso necesitamos el mole. Para el mole necesitamos chile pasilla, mulato, semillas de chile, nueces, almendras, cacahuate, ajonjolí, chocolate, plátano macho, pan y tortilla, y cebollas y ajo, gominos, pimienta, clavo y canela. Ya es todo. Bueno, para el revoltijo necesitamos los romeritos, romeritos, nopales, papas, a empezar a hacer los preparativos para el mole. Para comenzar, vamos a limpiar el chile, porque se trae mucha tierra. Esto hoy en día que mole a poblano, que mole, quien sea, pero pues no, como nosotros, pues nada más así lo conozco, por, con mole, casera, porque nunca, a mi marina nunca le puso un nombre. Esto es el chile mulato, ese que vamos a limpiar y a desvenar también, se parece en el color, pues se mole, sabe negrito, porque el pasilla tiene un sabor y el mulato tiene otro, que luego podríamos decir, no, bueno, ¿y por qué le quitamos las semillas? Y de todas maneras, la semilla se va a moler, porque si le echaríamos con todo y la semilla, no se tostaría la semilla, porque tostadito, las semillas, le da otro sabor, y en cambio, sin crudo, pues no, pues solo tenemos que desvenar, para luego tostar las semillas. Pues ya terminamos de desvenar el chile, de limpiarlo, de desvenarlo, ya vamos a empezar a recoger todo. Yo temprano, saco el chile al sol, para que se asole, cuando está el sol bien bonito, y ya durante la tarde, cuando ya se nubla, ya meto el chile, y otro día sí lo saco por varios días, para que se seque bien y queda bien un tostadito, con eso. No lo toesto, porque como se me puede pasar de toste y amarga cuando lo muelen. Vamos a dorar todos los ingredientes, que es la semilla, la joncoli, el cacahuate, nueces, almendras, el pan, el pan, la tortilla, este, la, ¿qué pasa? cebolla, ajo y cebolla, plátano macho, y los, las semillitas, los ingredientes, que es comino, pimienta, clavo y canela, también se le da una, una doradita. Estos son todos los ingredientes, este es el final. Ya terminamos de dorar todo, todos los ingredientes, para que se revuelva. Mmm, que rico huele. No lo, este, lo llevamos al molino. Antes se hacía el metate, porque sabe más rico el metate, pero pues ya, entonces lo llevamos al molino, porque ahora existe el molino, llevamos al molino, nos los muelen, estamos al pendiente, que no nos muelan bien, y ya, venimos de preparar. Pues ya llegando a, a casa, con el molino, ya llego, y lo extiendo en la mesa, encima de un mantel, para que se enfríe, porque viene muy caliente, para que se enfríe, y sea más, este, más fácil de, de deshacer el mole, cuando lo preparamos. Se enfríe. Vamos a limpiar los camarones, todo se aprovecha, menos los ojos, vamos a quitar los ojos, porque esos, son tierros, a la hora de moler, son tierrosos, y amargos. Vamos a limpiarlos, para que, este, hagamos, todo esta, todo lo que, lo que le quitamos, lo molemos, para el caldo, para el molino. En vez de, caldo de pollo, porque como este va a ser, con este, romero, entonces hay que ponerle, la vuelta del camarón. hay que estarlo, dándole, estarlo moviendo, continuamente, porque no se pega, a la hora de hervir, pues, muévele, 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 hasta que se sazona. Y como nos vamos a dar cuenta, cuando se sazona, es que ya le salga, la bracita así, oscura. Lo más importante, para los romeritos, es el mole, el mole, y nosotros, este es el mole, tradicional, para nosotros. Ya se sazonó el molito, ahora le vamos a, a poner sus ingredientes, que son, los camarones. los romeritos, para que hiervan, Y vamos, a poner, ahora sus pares. Vamos a poner, esos papas, a poner, los romeritos, los romeritos, y agarren su sabor, ya, ya queda nuestro risado, es solo, se llama, rebotijo, porque es, este, este tiempo, de Semana Santa, se acostumbran, los romeritos, para comerlos, estos días, de Semana Santa, es una tradición, que tenemos, de años, desde que yo era chica, que se llama, rebotijo, porque lleva, varias cosas, llevan las papitas, los nopalitos, los romeritos, los camarones, faltan sus tortas, de camarones, pero de ese llevar, de adorno, por eso se llama, revotijo, porque lleva, varias cosas, estos camarones, los vamos a moler, para hacer, las tortitas, de camarón, la pulpa, del camarón, le puse el pan, para que, no esté muy salado, y así es lo último pero el revuertijo decía mi madrina una buena cocinera no debe de estar batida su cazuela entonces como si se salpica el molde entonces le vamos a limpiar porque una buena cocinera debe tener su cazuela limpiecita que no esté batida que no esté sucia con la orillita le limpiamos para que esté la cazuela presentable porque eso es lo que nos decían, nos enseñaron un provechito ¿ustedes gustó? esa fue la receta ganadora por su originalidad muchas felicidades a la señora Albina y a nombre de la Subdirección de Fomento a los Servicios Turísticos les agradezco mucho el espacio y esperamos que esta actividad esta entrevista haya sido fructífera para impulsar la cocina en Coyorga muchas gracias gracias